...y armoní... Listo para más ¡Ah! Dijo el señor a quien enviaré Y respondiste Diciendo aquí estoy ¡Envíame! Tu devoción Me agrada mucho Pero al señor aún más Tenemos otra oveja extraviada ¿Sabes qué hacer? Encuéntrala, síguela Coge los diamantes y tráelos de vuelta Por boca de los infantes ¡Has establecido tu fortaleza para hacer callar al enemigo! Y ser el vengador ¿Qué versículo es ese? La palabra de Dios no siempre viene en capítulos y versículos ¿A dónde has ido? Esto es lo que vamos a ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Másadlo, venga! ¡Másadlo ya! ¡Másadlo ya! ¡Másadlo ya! ¡Másadlo ya! ¡Másadlo ya! ¡Másadlo ya! Este... Este... Quería documentación para... Llevar a su familia a un sitio seguro ¡Másadlo ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora de la fiesta! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Curriente! ¡Graciada va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos Voy a hacerlo con tu propio rival ¡No retracenáis! ¡Muño! ¡Nos promedio! ¿iek? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y dije, ¡aquí estoy! ¡Envíame! ¿Qué dices? ¡Repetir la misión! Vengo de una tierra de muerte y miseria, y anduve junto al diablo mucho tiempo. Este... Quería documentación para llevar a su familia a un sitio seguro. Y este... Solo quería medicinas para curar la malaria de su hijo enfermo. Intento matarme, no puedo culparlo. ¡No! ¡Queda trabajo por hacer! ¡No hemos terminado! ¡Sabes qué has de hacer! ¡Y yo sé qué he de hacer! Efesios 5, 18 No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. ¡Antes bien sed, llenos del espíritu! Tío, ¿por qué tengo que repetir la puta musul? ¡Aj! ¡Qué alegría verte! ¿Vas a algún lado? ¡Ha acabado! Mi trabajo aquí ha terminado y el señor me llama a otro sitio. ¿Dónde? Sudamérica, creo. Tal vez Cuba. Aún quedan muchos pecados que debo expiar. Gracias, AJ. Gracias por enseñarme que aún quedan verdaderos creyentes con ganas de hacer las cosas bien. No olvidaré mi deuda contigo. Te he dejado algo como muestra de mi gratitud. Marcos 16, 15. Y entonces les dijo, ¡Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas! Marcha ahora, AJ. Y predica tus propios sermones. ¡Gracias! 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 Bueno todas, pues voy a contar que aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.